Cuando sucede algo atemorizante que no entendemos, nuestras mentes tratan de darnos una explicación. Lo mejor que podemos hacer es enfrentarlo. Entonces, esta luz va a estar iluminándonos como lo hace ahora. Poco a poco empezará a parpadear y lentamente se apagará. Así vas a poder ver que no hay nada que temer. ¿Ok? ¿Ves? No hay nada que temer. Solo tú, tu hermana y yo. Está bien. No es real. Está bien. Está bien. Todo está en tu cabeza. ¿Seddy? Hay algo en mi cuarto. ¿Tú me crees? ¿Cierto? No existen los monstruos. Tienes que madurar. ¿En serio, Sawyer? Necesito estar sola. Por eso ahora ella está teniendo estas manifestaciones. ¿Qué se supone que es? Es la cosa que viene por sus hijos cuando no está poniendo atención. Papá, tienes que escucharme. Ok. Estoy escuchando. Cariño, deja que yo... ¡Era! ¡Era! Gracias por ver el video.